Hola, ¿qué tal amigas y amigos de todas las escuelas secundarias técnicas de aquí de la Ciudad de México? En tu programa Conoce Tus Derechos, los saludamos, yo soy Natalia Stephens de la CMDH y presento también a mi querida compañera Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, aquí ya en nuestro segundo programa y como lo dijiste con un tema bien interesante y que yo creo que también a todos los chicos que nos van a estar viendo, también por ahí les va a caer un 20 de cierta manera. Sí, exactamente, chicos, profesores, padres de familia, es un tema que a diario ocupamos, que estamos inmersos en estas redes sociales, vamos a tratar el tema de las redes sociales, conmemorando hoy que es el día internacional de las redes sociales. Tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida, nos ayudan a estar muchísimo mejor comunicados y demás, pero la realidad también es que muchísimas veces nos pueden quitar mucho tiempo, podemos encontrar también ahí ciertas adicciones y demás. Entonces, pues Lupita, si quieres darnos una breve introducción de este día. Claro que sí, bueno, pues primero recordar que el día de las redes sociales se conmemora el 30 de junio y bueno, pues justamente que son las redes sociales, yo creo que todos, todos, al menos tenemos una red social, sabemos que sirve para subir alguna foto, para compartir algún momento especial, pero bueno, específicamente si nosotros buscamos en internet, nos dice que las redes sociales son estructuras que se crean en internet y que conectan a personas con intereses similares, ¿no? Justo por eso yo te mando solicitud, porque a lo mejor, pues bueno, nos conocemos o compartimos algunos gustos, incluso, ¿no? Bueno, mismas las redes sociales a veces nos sugieren a personas por los gustos o por los intereses que nosotros tenemos. Las redes sociales permiten que se creen vínculos de una manera rápida y efectiva, donde la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales o laborales se lleven a cabo. Que eso es también importante, ¿no? Saber que también las redes sociales no son nada más una herramienta para conocer amigos o socializar con alguien más, sino que también se han vuelto un instrumento para la cuestión laboral. Exactamente, y bueno, ¿qué tienen que ver las redes sociales con los derechos humanos? Nos encontramos ya viviendo en la última, como tal, en la última cuestión, ¿no? Recordamos que los derechos humanos son progresivos y hay por ahí una cuestión importante del derecho humano a la internet. Realmente tenemos este derecho humano, ¿sí? ¿no? Se nos está proviendo como tal. Entonces, bueno, para tratar este y otros temas voy a darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Vera. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Salesiana. Es conferencista en varios temas como prevención del consumo de pornografía, violencia en el noviazgo, acoso, ciberacoso, entre otros más temas, ¿no? Que también maneja y trata. Entonces, le voy a dar la bienvenida. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, primero nos gustaría que nos comentaras, ¿no? Para ti, ¿qué son las redes sociales? Esto es muy interesante, Nat, porque las redes sociales, como bien decían, bien decía acá nuestra compañera, que es un medio, es un medio de comunicación con el cual nos podemos comunicar, conectarnos con personas con las cuales no lo podemos hacer de manera habitual, amistades, pero también podemos conocer a otras personas. A su vez es una herramienta y esto es importante, porque las redes sociales por sí mismas no son ni buenas ni malas, dependerá del uso que les demos a ellas. Entonces, esto es algo que tenemos que ver para que sepamos realmente cómo el uso que le vamos a dar a las redes sociales. Exactamente. Tenemos que ser yo creo que muy conscientes, ¿no? Muy concienzudos y reflexivos de qué estamos haciendo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok o en YouTube, ¿no? En cualquiera de las redes sociales. Me gustaría un poco también, Jorge, que nos pudieras platicar a lo mejor, tú cómo empatas las redes sociales con tu trabajo, tu vocación, ¿no? También como conferencista. Sí, en mi caso son un medio por el cual yo puedo trabajar, transmitir este mensaje de prevención de adicciones y por lo tanto, pues para mí es no solamente un entretenimiento, sino mi herramienta de trabajo que es muy eficaz, puedo llegar al público que quiero, jóvenes, universitarios, adolescentes, ya que también hay configuraciones en las redes sociales donde puedes seleccionar determinado público, ¿no? Entonces, para mí es una forma de trabajo muy eficaz y pues también me permite no solamente meter un tipo de contenido, ¿no? Ya sea audiovisual, sino pues también crear imágenes y pues es una constante renovación de contenido que me reta a mí a ofrecer contenido de calidad, atractivo, y eso es muy, muy interesante. Exactamente. Y bueno, también, ¿no, Lupita? Que estuvimos, ¿cuántos años? Dos años, ¿no? En plena pandemia, que bueno, por redes sociales y demás, teníamos contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, podíamos continuar como con las actividades de la escuela, ¿no? Propias actividades y demás, ¿no, Lupita? Sí, justo que, bueno, también dos años y bromeamos, ¿no? Así, ¿qué pasó en todo ese tiempo, no? Muchos dicen, no, yo tengo menos dos años porque no sé qué pasó en todo ese tiempo, pero justo como tú dices, sabemos que están presentes, pero sobre todo en este tiempo también las utilizamos de otra manera, ¿no? Había maestros que subían sus clases a canales de YouTube, había personas, bueno, sobre todo, por ejemplo, en Twitter, que sé que es tu red social favorita, ¿no? Que podemos estar informados y que justo también me gustaría mencionar, que por ahí en la pantalla les va a estar apareciendo, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas, no? Pues bueno, tenemos en número uno Facebook, que creo que es la red social que la mayoría tiene, Instagram, que sabemos que es una red social un poco más visual, ¿no? Fotografías, infografías, videos, ¿no? Que ahora también ya tiene esta opción, la plataforma de YouTube, que es también en donde ustedes pueden ver este programa Conoce Tus Derechos, Twitter, que es una plataforma más para dar alguna opinión, para criticar algún punto, alguna noticia, ¿no? Si nosotros queremos saber qué está en tendencia, entramos a Twitter y encontramos ahí todo. Y la última, que es Linding, que es una plataforma que es prácticamente tu CV, tu currículum en Internet, ¿no? Ahí cualquier persona o empresa puede encontrarte, puede buscarte y es una herramienta también para facilitar estas cuestiones de trabajo que ya habíamos comentado. Entonces, pues bueno, por ahí tenemos esas redes sociales. Por supuesto que hay más TikTok, que ya lo acabas de comentar, que creo que también, además de ser una herramienta que nos puede hacer un poco de entretenimiento, también encontramos muchos videos informativos y formativos, que pues bueno, también nos han ayudado a entender y a saber algunas otras cuestiones. Exactamente, y bueno, creo que también es importante. Ya hablamos un poco, ¿no? Como de las cosas positivas de las redes sociales. Pero yo creo que vamos entrando al punto de los peligros que nos encontramos en Internet, ¿no? En Internet como tal, Jorge. Me gustaría que nos platicaras algunos de estos peligros y a lo mejor cómo pudiéramos generar un poco de conciencia o reflexión en los chicos para que las ocupemos, ¿no? Yo creo que todos de la mejor manera, ¿no? Entonces, si quieres responder esa pregunta. Sí, claro, son tres peligros principalmente, que son la adicción a las redes sociales, las estafas y el ciberacoso. Esos son los tres principales, ya que pues al final, así como abre la puerta a las redes sociales a conectarnos con amistades, pero pues también lo abre para muchas personas o mundo, ¿no? Antes solo te conectabas, no sé, ¿no? Tenías una interacción con los compañeros de tu salón, pero ahora pues puedes hablar con alguien en China, en Rusia, sin ningún problema. Entonces, y también pues hay personas, ¿no? Jóvenes, pero también adultas. El bullying siempre ha existido, el acoso siempre ha existido, pero ahora se trasladó a estas redes sociales, a este mundo digital. Y pues todo eso va. También una desventaja es que no están monitoreados tanto por padres o autoridades escolares o pues la misma sociedad. Entonces, pues se presta para este tipo de acciones. Vamos a hablar de la estafa, donde pues personas adultas principalmente saben que quienes se conectan pues son menores de edad y que tienen poco conocimiento de muchas cosas, ¿no? Ya sea que los estafen con algún engaño, ¿no? Donde les ofrecen un empleo o un premio muy importante, muy atractivo, y les piden que ingresen a un link. Ahí ya sea que pues en ese link le roben algún tipo de información o les soliciten información bancaria, ya sea de ellos o de sus padres. Y pues ese es uno de los principales riesgos, ¿no? O también pues puede ser que se les engañe sobre oportunidades laborales para sustraerlos, es decir, para sobre todo niñas, adolescentes, para secuestrarlas y pues llegar al tema de la trata de personas. Entonces, esto pasa. El ciberacoso pues se da bastante, de hecho de 10 adolescentes, 6 están recibiendo algún tipo de acoso. También acordémonos que el acoso pues tiene, es un mundo, ¿no?, de posibilidades. Y pues por esa razón como no hay una, no se supervisa esta actividad y también puedo decir que ya pues hay pocos valores, ¿no? También hay pocos valores entre jóvenes. Entonces, como que no hay este criterio sobre con quién me tengo que relacionar y cómo debo reaccionar ante ciertos ataques, ¿no? Por ejemplo, desde el simple hecho de dar una opinión en las redes sociales, pues puede generar un debate enorme de horas y hasta días o meses sobre una fotografía, ¿no?, sobre el peso de una chica. Y pues esa chica pues al final en su cerebro no hace una distinción sobre el mundo real y el digital y lo va a recibir, ¿no? Lo va a recibir y pues eso va a dañar en su psicología. Entonces, también puede haber un daño psicológico fuerte, incluso en casos muy extremos, pues hay personas que es tanto el acoso que llegan a suicidarse. Entonces, esta es una causa también. Sí, que tenemos, ¿no?, una alta tasa de suicidios lamentablemente en México, ¿no? Los jóvenes, bueno, encontramos ese dato, ¿no?, también grave. Yo creo que, Jorge, te pediría un poco a lo mejor que nos pudieras a lo mejor dar algunos tips o algunos puntos, ¿cómo los alumnos, no?, pudieran tener precaución en esto, ¿no?, en cuestión de, a ver, una cuestión que se me ocurre, ¿no? Tener la capacidad de revisar el perfil, de saber con quién estoy hablando, de qué me está pidiendo, etcétera, ¿no?, el famoso grooming, ¿no?, que llegamos a esto, gente que se hace pasar por una persona de menor edad para cuestión de fotografías, ¿no?, que nos decías, cuestión de dinero, o simplemente para hacer el chantaje. Sí, pues esto es algo que se da, ¿no?, tanto en el aspecto, como decía, una estafa, también puede ser en el aspecto sexual, obtener estas fotos o videos para, pues al final chantajear a esta persona, y, pues esto es muy grave, ¿no?, entonces, yo creo que lo primero, lo primero que recomiendo es que entendamos que es una red social, es una herramienta y que nosotros somos los que usamos las redes sociales, no las redes sociales nos tienen que usar a nosotros, porque entonces, si no somos conscientes de eso, pues caemos simplemente en un consumismo, y esa es parte de la estrategia de estas personas. Entonces, en segundo lugar, es bien importante saber qué perfiles nosotros aceptamos, que eso también nos tiene que ser, tenemos que ser conscientes porque somos responsables de eso, ¿no? Entonces, aquí hay estrategias, ¿no?, si no conozco a esa persona, simplemente, pues no la debo de aceptar, ¿no? Si yo sé que ya existe un conocido mío, pero de repente sale un perfil parecido o que me empieza a hablar, pues primero tengo que acercarme con esa persona y decirle, oye, sacaste un nuevo perfil, preguntarle, sacar información, y no precipitarme, ¿no?, realmente nadie me está presionando a agregar a alguien. Entonces, la primera es no aceptar, ¿no?, hacer un filtro, no aceptar a personas que no conozco físicamente, o personas que sé que tal vez ya están, ¿no?, en esta red social. La otra es irnos a la configuración de privacidad que tienen todas las redes sociales, todas, todas, y pues meterme un clavado y ver exactamente qué implica esa privacidad. En las redes sociales cambian mucho, ¿no? En WhatsApp es diferente, en TikTok es diferente, pero existen en modo, de manera que sea privado, ¿no? Entonces, hay una tendencia, no sé, como una necesidad emocional de los adolescentes en como querer ser populares. Y está bien. Entonces, a veces dicen, bueno, pues no importa, ¿no?, quiero tener mil seguidores, dos mil, y entonces dejo la puerta abierta, ¿no?, que entre quien quiera. Y ese es el problema, ¿no? Cualquiera puede entrar. Entonces, no sabes si ahí hay una persona y, pues no sabes qué tipo de trato te van a dar, ¿no? En TikTok es muy, muy, muy sabido, pues que ahí ha habido, es muy fuerte este tema de acosadores sexuales con menores, y que, pues, saben precisamente esto, ¿no?, que tú no vas a tener ninguna barrera y ese es el problema. Entonces, es bien importante tener esto bien claro. Y si llega a suceder, ¿no?, que te empiezan a buscar o alguien te está molestando, ¿no?, si ya no te gustó cómo te habló de lo que te está diciendo, proponiendo, no tienes que caer en ese engaño, ¿no?, en ese juego, sino que en ese momento, en lugar de tener miedo o desesperarse, pues hablar con alguien, un adulto, sobre todo los padres, un tutor escolar, y empezar a hablar sobre qué pueden hacer, ¿no? También existe la policía cibernética, a la cual pueden hacer una denuncia, y hay mecanismos, ¿no?, pero siempre hay algo que hacer, eso es importante. Sí, exacto, creo que, Lupita, es importante, ¿no?, saber que muchas veces nos encontramos tan inmersos en estas redes sociales que nos da muchísimo miedo, ¿no?, poder denunciar o poder comentarle a nuestros papás que nos está pasando algo, que alguien nos está pidiendo algún tipo de información, algún tipo de fotografía para no subir otras fotografías, ¿no?, que también se da, ¿no, Lupita? Sí, la verdad es que creo que hemos explotado más de la cuenta las redes sociales, en el sentido de sabemos que existen, sabemos que están, sabemos cómo subir una fotografía, cómo subir un video, pero realmente no nos detenemos a investigar y a saber cuáles son las implicaciones de todo eso que estoy haciendo, ¿no?, y creo que justo algo muy importante que nos comentabas, Jorge, ¿no?, todos tendemos a decir, la verdad es que yo confieso, yo soy feliz con los 50 seguidores que tengo, porque sé que son mis amigos, porque sé que son personas con las que he convivido, porque realmente sé que les puede interesar lo que yo pueda compartir, ¿no? Yo, sinceramente, no veo y no siento la necesidad de subir una fotografía y decir, ay, quiero tener un millón de likes o un millón de seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vamos haciendo reflexión de todo esto que te puede pasar, ¿no?, de, y si alguien roba mi identidad, y si entonces alguien toma mi fotografía y después la subí a un chat y ya soy la burla de no sé quién, entonces es como, ¿sabes?, prevenir todas esas cuestiones e informarnos. Que en ese tema hay datos que las personas que secuestran y los acosadores sexuales saben, también están buscando, ¿no?, por ejemplo, en qué escuela vas, entonces si yo salgo con el uniforme, pues ya vas a ver, ¿no?, este, también los viajes, ¿no?, eso va a hablar del nivel económico que tengo o que del cual hablo, ¿no?, o el que creo, pienso, ¿no?, pero eso lo tienen muy en cuenta, ¿no?, también, este, la edad y, pues, también, este, también van a ver una característica emocional, ¿no?, si la persona tiene bajo autoestima, y eso, pues, lo ven sobre todo chicas, ¿no?, cuando suben muchas fotos de ellas, ¿no?, tienen mucho como este tema de hablar mucho de ellas, pues habla de una cierta carencia afectiva, y esta carencia afectiva, pues, ellos lo saben, ¿no?, yo a esta persona, como está buscando afecto, pues, fácilmente va a aceptar mi perfil, y si me disfrazo como un joven, atractivo, este, etc., pues, claro, ¿no?, o sea, aumenta las posibilidades de que me acepten, pero esa persona, ese tipo de personas saben estas carencias afectivas, y por eso es como tratan de llegar, entonces, es importante, ¿no?, las fotos que subimos también es importante, entonces, es responsable de que subimos, porque al final es información, la música que escuchamos, este, dónde estamos, los viajes que hacemos y salimos de casa, ¿no?, mucha gente dice, ya me fui a Cancún, y durante el viaje, ¿no?, entonces, ahí le están diciendo a la persona que, pues, que no estoy en casa, ¿no?, entonces, son muchas cosas que a veces ignoramos, pero sí hay que ser conciencia y que, pues, al final es importante, pues, ser como más reservados. Ahora, si yo quiero hacer un proyecto, ¿no?, que estamos hablando de trabajo, quiero emprender, ¿no?, vender tal vez cosméticos o, no sé, algún artículo, pues, se vale, ¿no?, y ahí sí, ahí sí hay que tener, este, mayores, pues, mayores seguidores precisamente porque son más clientes, pero hay que separar esto, ¿no?, entonces, mi perfil personal con el de mi negocio, y ahí sí, ¿no?, va a llegar gente, todo, y pues, ahí es otro trato, un trato muy distinto, a diferencia de, pues, de que lo que puedo manejar yo es mi perfil, ¿no? Exacto, creo que, bueno, hay que ser muy prudentes de qué es lo que estamos compartiendo, ya Jorge les está dando ahí algunos tips, y, bueno, la realidad es que las redes sociales llegaron, yo creo que desde el 2008, ¿no?, 2007, más o menos, que estaba High Five, ¿no?, luego Facebook, ¿no?, antes Messenger, ICQ y demás, bueno, las redes sociales llegaron para quedarse, ¿no?, es una realidad. Ahorita yo creo que ya estamos, este, las más actuales, ¿no?, no sé si me vaya a quedar corta Snapchat, TikTok y otras, ¿no?, que ya llegaron, pero bueno, creo que es importante también mencionar, Jorge, qué recomendaciones les puedas dar, a lo mejor a los padres de familia, o a los propios maestros, ¿no?, personas, no sé, arriba de 40 años y demás, que no están inmersas en todo este medio de las redes sociales, ¿no?, qué recomendaciones les pudieras dar, ¿no?, también para que transmitan a sus hijos, a los alumnos, y que puedan ser conscientes y prudentes de qué información se está compartiendo. Sí, o sea, estos riesgos están presentes, ¿no?, también el tema de la pornografía, que incluso fotografías de perfiles, ¿no?, las usen para subirlos a, hagan packs, hagan o lo suban a sitios pornográficos, todo está presente, ¿no?, entonces primero no asustarse, o sea, ya es una realidad en este mundo digital. Y segundo lugar, pues, involucrarme en el tema, ¿no?, gracias, pues hay, gracias a la tecnología, pues hay también muchos tutoriales sobre este tema, ¿no?, pueden ingresar a YouTube, ver contenidos, también hay cursos personales para, donde se les asesora en este tipo de casos, ¿no?, pueden usar también controles parentales, ¿no?, en internet, ¿no?, donde pueden hacer bloqueos de ciertas redes sociales, cierto contenido, entonces hay muchas herramientas, ¿no?, solo es que decidan, pues, también, pues, hacer, asesorarse a las escuelas, también en las escuelas, fíjate, la policía cibernética, ese es una muy buen tip, ofrece cursos de capacitación a las escuelas, entonces pueden organizarse, pedir a la policía cibernética esta asesoría y, pues, llamar a padres, ¿no?, y precisamente, pues, para hacer conciencia. Entonces, sí hay varias cosas y lo primero es no tener miedo y si pasa, no sé, si a mi hijo le pasa alguna circunstancia, algún tema, también hay los recursos legales, profesionales para poder orientarles, ¿no?, si hay una salida. Sí, pues, bueno, por ahí ya tenemos, creo que lo hemos dicho en varios programas, la primera iniciativa que debemos de tener es justamente denunciar todas estas cuestiones. Y, bueno, Nat, ya para ir concluyendo, me voy a adelantar a dar mis primeras conclusiones. Pues, bueno, chicos, los invitamos, de verdad, que puedan, pues, darse un clavado más, conocer muy bien cuáles son las políticas de las redes sociales, cuáles son todos estos filtros que podemos tener para incrementar la seguridad. O sea, sabemos que lo que nosotros subimos a la red se queda en la red, pero, pues, por lo menos tener un poco más de control en todo lo que nosotros compartimos. También, pues, bueno, hacer uso de estas plataformas para compartir, para informar, para ayudar, para sumarnos a causas sociales también, lo que creo que eso es muy importante y que está muy relacionado con este programa Conoce Tus Derechos, ¿no?, saber que si bien nosotros ya tenemos derecho a este goce del internet y por eso usamos las redes sociales, pues, bueno, también vamos a corresponder de esta manera de no violentar, no agredir a nadie, sino más bien sumarlos, ¿no?, alzar la voz en situaciones complicadas que creo que lo hemos visto mucho ahora, ¿no? Las redes sociales tienen una gran potencia para poder ejercer presión, para poder pedir justicia, para encontrar a personas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a sí usarlas para divertirnos, para compartir, pero también, pues, pues, para sumarnos todos con estas causas que nos lleven a un país o a un lugar mejor. Exactamente, y bueno, ahí están las conclusiones de Lupita. Recuerden también que nosotros tenemos redes sociales, ¿no?, para que las revisen, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también aquí nuestros compañeros de The GEST tienen estas redes sociales, donde también suben todos los programas y demás. Jorge, me gustaría que nos pudieras dar a lo mejor alguna conclusión de este tema, a lo mejor también algunos, no sé si llamarle tips, ¿no?, pero sabemos que un tema que tratas es la prevención del consumo de la pornografía, ¿no?, que también creo que ese es otro tema, ¿no?, que da para mucho, que a lo mejor en un programa pudiéramos también invitarte a hablar de este tema, que también es grave, ¿no?, lo que sucede en el cerebro de una persona, estar expuesto a estos, pues sí, a estas cuestiones, ¿no?, entonces… Sí, pues la adicción existe, ¿no?, el cerebro hace un recableado con todos los que sean estímulos que generen, pues dopamina, ¿no?, por ejemplo, comer, ¿no?, demasiado chocolate, este, Coca-Cola ya va generando en el cerebro, pues ciertas, son sustancias que hacen que el cerebro, pues, sienta placer, confort, también visualmente, pues obviamente somos humanos, ¿no?, y tenemos este aspecto sexual en nuestra vida, pues también nos… es como activar un botón sin la necesidad de hacer todo lo anterior, ¿no?, que es un enamoramiento, un cortejo, sino placer en un clic. Esto le manda al cerebro una señal todavía más fuerte, ¿no?, más adictiva y pues que este recableado va a hacer que las personas, pues, no solamente, pues, quieran comer, dormir o, no sé, ¿no?, hacer sus actividades, sino, pues, va a ser un hábito este aspecto, ¿no?, entonces genera tolerancia, ¿no?, porque es atractivo, me genera dopamina y por lo tanto, pues, este cerebro va a empezar a buscar cada vez más, ¿no?, entonces no solamente es que genere adicción, sino que va a buscar contenido cada vez más fuerte y pues esto, pues, va a dañar mi estilo de vida, mis relaciones, como yo veo a las personas, ¿no?, sino ya no verlas como personas, sino, pues, como un objeto y eso, pues, da también pie a la violencia en relaciones, ¿no? Entonces, un consejo es que eso que buscas en las redes sociales, ¿no?, esa satisfacción porque al final es como compensar eso que no tengo, ¿no?, tal vez afecto en casa o con mi pareja, eso que buscas, pues, lo puedes tener, ¿no?, simplemente hay cosas que también generan esta dopamina, ¿no?, ejercicio, comer bien, ¿no?, por ejemplo, el que yo sepa que tengo éxitos, ¿no?, me esfuerzo mucho por sacar un 10, pues, obviamente va a sufrir mucho, me va a costar, pero al final la cantidad de dopamina que va a dar, generar el que yo sé, que, no sé, saqué 10 en matemáticas, yo que nunca había sacado 10 en matemáticas, matemáticas, eso, eso es como podemos como compensar esto, ¿no?, y también, este, tener relaciones sanas, ¿no?, si en mi casa no sé, hay problemas, pues, claro, ¿no?, puedo, yo puedo hacer, puedo cambiar la moneda, ¿no?, puedo empezar a generar, como decía Lupita, ¿no?, o sea, eliminar ese acoso, esa violencia y empezar a ser como más sano y un ambiente más agradable, eso también a mí me va a dar satisfacción, entonces, todo ese conjunto de cosas, pues, va a hacer que yo esté bien, ¿no?, y ya, entonces, me dé cuenta que, pues, puedo obtener lo mismo, esa satisfacción de una forma buena, ¿no?, y yo voy a estar también tranquilo conmigo mismo, esto, y obviamente esto me va a dar mucha paz. Exacto. Bueno, pues, creo que ya aquí también nos, nos abres la posibilidad también para otro tema, que es, híjole, creo que bien, bien importante, y bueno, amigos, la verdad es que se nos está acabando el tiempo del programa de hoy, los invitamos a que sean muy reflexivos y muy, muy prudentes sobre lo que están compartiendo en internet, recuerden que, bueno, ya, no, no mostrar, ¿no?, toda nuestra vida como tal, recuerden también que no porque sea el internet, la internet no está apenado, ya hay varias leyes, jurisprudencia, etc., en torno a la protección de los derechos humanos de los internautas, ¿no?, podemos recordar cuestiones sobre la ley Olimpia, ¿no?, para la filtración de fotografías, cuestiones de este tipo, ¿no?, que seguramente nos darán para otros programas y que sí queremos comentárselos, ¿no?, dónde más pueden recurrir de algún apoyo, etc., ya nos comentó Jorge algunos, pero bueno, para que ustedes también tengan a la mano todos estos datos y toda esta tarjeta de cuestiones. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Jorge, por este programa, esperamos tenerte nuevamente, ¿no?, hablando de este tema que creo que sí nos dejó, este, con sed, ¿no?, de saber un poco más de esto. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Nad, gracias, Lupita, por la invitación y nos vemos en la siguiente. Exacto, Lupita, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, espero que les guste y, bueno, como lo dije al inicio, espero que también nos hayan caído varios, varios veintes. Sí, sí, exacto, varios veintes, ¿no?, creo que uno importante que no se nos debe olvidar es a lo mejor ponerle ahí al celular, restringir el uso de algunas de las aplicaciones que ya sabemos que somos más adictos, ¿no?, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, ¿no?, creo que sería… Sí, que pasas tres horas ahí. Un paso importante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, agradecemos a nuestros compañeros de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y también a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por este programa, Conoce Tus Derechos, síganos en nuestras redes sociales y, bueno, pues, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.